Aquí estamos con 50 centavos, como veremos está un poco en mate, 50 centavos del 2017, el cero está un poco sobrecargado y corrido. La V y la A se ve también un poco corrida, vamos a darle la vuelta, bueno ahí tenemos Brasil, se ve en mate, se ve canto ancho también, por este lado se ve más ancho que por aquí. Como veis aquí, este canto está más ancho que este otro, como si fuera cuño corrido. Y luego tenemos aquí una sobrecarga o que falta metal, aquí quedó como una V. Ven como, vamos a mirar a ver, a arrimar un poco la lupa. Ahí se ve como que le quedó una especie de V ahí, como si le hubiera, el cuño hubiera hecho un poco más de carga. Y el bajo quedará sin carga. Bueno, como veréis está en mate, la cabeza como una especie de V, escaso de metal yo creo. Se ve en mate, río branco en mate. Y bueno, vamos a dejarlo en la cabeza. Y bueno, vamos a dejarlo en la cabeza.